Muy buenas a todos, soy Mark Y sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker El día de hoy toca niveles de suscriptores Para la gente que no sabe que ocurrió en el Nintendo Direct Pues prácticamente anunciaron Super Mario Maker 2 Así que solamente hay que esperar hasta junio de este año para poder jugarlo Antes de comenzar voy a partir con los saluditos Que se fijan, lo tengo todo anotaditos acá Esta vez fueron un montón, muchas gracias a toda la gente que compartió Voy a mandar saluditos aquí a Gente, muchas gracias por compartir mi video, se lo agradezco un millón Y el siguiente video también va a haber saluditos Así que lo mismo, van a mi publicación de Twitter o de Facebook Y lo comparten desde ahí para saber quiénes son Así que partimos con estos nivelitos El nivel con el que vamos a comenzar Fue creado por Ale, un mexicano Fuego y agua Es 99% imposible y el récord está en 15 minutazos Vamos a sufrir mucho A ver qué tal me va A ver Uy Ya, comprendo Quizá debo partir rápido nomás Ok 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 No debo tocar el piso Porque nadando Mario va más rápido Rayos Está bien preciso Yo siento que esto hay que hacerlo en el primer intento Porque si no, no le pillas el ritmo Ok Salta en el primero Ok Algunos centímetros más tarde Ya que no logro tomar los dos de una Perfecto Ok Tenía que esperar nomás Ok Ya le pillamos el ritmo en la primera parte Ahora Veamos qué pasa acá Toda la primera Toda la primera Toda la primera A ver Concentración al máximo nomás A ver Píllale el truco Ahí estamos Ok A la primera Ah Pero me choqué Debería pasar Bien Debería pasar Ok Ahí estoy obligado a esperar Perfecto Solo entra Solo entra Solo entra Solo entra Listo 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 Debería haber un checkpoint A ver Que veis por acá Checkpoint Puertas ¿Por qué puertas? Reset Ah Para ver Para ver Ok Ok Voy nomás Holy fuck No ¿Por qué? Bien Alcanzar Va a ser grande Pequeño Cheese Que me servirá Mucho Ok Ahí hay que pasar Ahí hay que pasar Ahí hay que pasar Excelente Ok Estaba muy cerca Estaba muy cerca Ok Me puedo quedar Esperando mejor Ok Un poco de paciencia ¿Por qué? No hay que pasar Pase No Tenía que bajar un poco Ok Unos momentos después Ok Yo diría que esto es como un poco difícil Tranquilo Tranquilo Ok Aquí era como por acá abajo Bien ¿Pero esas sierras llegan hasta abajo? Sí Ok ¿Cómo pasó ahí? Ok Creo que ya sé cómo Ay ¿Por qué no se fue el tiro para abajo? Bien Avanzamos Segundo checkpoint Y acá hay moneda roja en teoría A ver Ok Una flor Y al otro lado Ok Ahí al medio Esto ya debería ser lo último Aquí son varias Yo creo que hay que ser paciente Ok Ahí está Reset Yo qué sé Yo dije Quizá haya alguna moneda O algo No importa Ay Debo subir por ahí O sea Debo llegar grande ahí Estoy seguro que no puedo pasar por esas cosas Por abajo ¿O sí? ¡Ah! ¡Sí puedo! Ok Sí puedo Sí puedo pasar por abajo Diablos Uy Va a ser grande Mucho mejor Ok Voy a adelantar por acá Ok Un gran chis Ok Acá solamente hay como un punto Donde se puede pasar ¿Qué es ahora? No Mentira 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 Ahí está la meta Si logro llegar grande ahí Solamente llego y bajo Ok Ok Bien Dos Ahora La primera No más Buena Ok Nivel superado Ok 25 minutos tardé en pasar esto Un aplauso Me gustó mucho el nivel Así que acuático A mucha gente le estresa lo acuático Pero me encantó el nivel Le voy a ser muy sincero Muy divertido Nivel superado Y Ale Sacaba un nuevo record Pero se puede superar Sobre todo después de tanto perder Ahí está tu super star Excelente nivel El siguiente nivel es de Grim Joe Otro mexicano Corre grandote El record lo tiene Tanesi 0.44% victoria Y lo han jugado solamente 10 personas Así que Veamos que tal va Lo más seguro que sea con la skin gigante Y puede que no entretenga bastante Uy Ok Hay que prenderse como la ruta Y son saltos precisos Y quizás sean agachados No, no Debo presionar el P-switch Ok Ok Rayos ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Es así? ¿De espalda es que? ¿Qué complicado saltar de espalda? Ok Ok Eso es agachado Si o si Ese salto es agachado Ok Ok Ese es el salto preciso Tengo que caer ahí Para romper justo Ay Eso Es que es un salto antes Maldita sea A ver Ahí Me pegó el Bowser Eso no vale Eso es aleatorio No vale Ajá Que injusto Listo Listo Nivel superado Ok GG Buena speed de run Un poco corto Pero 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 Bastante preciso Porque tenía que echarte Para atrás Justo en los pinchos Sin embargo El nivel es muy divertido Ok Nivel superado Y Nuevo récord Toma Tanesi No No seamos pesados Con el Tanesi Muy buena onda Ahí está Tu super star El siguiente nivel Es de cielito Y dice Reujeo de las monedas Tanesi Es un nivel dedicado A Tanesi Pero igual me lo compartió Acá por mi facebook Cosenfica de riesgo Lo tiene Tanesi Ya que solamente Lo ha pasado 15 minutos Ok Si Tanesi tardó 15 minutos Significa que va a estar Muy complicado Así que Veamos que tal me va Cielito A ver como Una vida Muchas gracias A ver Tengo que llevarlo a la derecha Que debo hacer No lo estoy comprendiendo Solamente Ok Solamente voy a avanzar Para ver que hay Ay Mucho vuelo Rayos Tomé demasiado vuelo Listo Ok Creo que debo subir Si o si por acá Una puerta No veo nada Ok Estoy viendo desde La captura ahora Ok Creo que es de Sobrevivir ahora Ay Me caí Esto será un pequeño hechizo O lo dejo a propósito Parecía que lo Hubiera dejado a propósito Ay Ay ya Ese no No está tan a propósito Ese Uy Rayos Rayos No Ah no Se quedó ahí Se quedó ahí Se quedó ahí Ok Ok No sé No sé Qué hacer Me debo llevar el Pou Me debo llevar el Pou Ya Tengo que esperar Tengo que esperar nomás Estoy paciente Ok Por fin Por fin Por fin Checkpoint Ay ya Nivel de prueba Definitivamente Ok 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 ¿Fuego que debo ingresar a las tuberías? Si va a ser Ay no Ay se fue Súper lejos Ok Vamos a partir con las puertas Ya que son como las pruebas de la zona ¿No es así? Hay que hacer algo más Ah sí Sí es así Ok Es uno al máximo Uy Son súper difíciles de hacer esto Mantienes el botón de Ok Mantienes el botón de spin mantenido al máximo Y Haces la técnica Y subes Son difíciles de realizar Ok Creo que doble hecha el jump Les voy a reiniciarlo Menos mal que tiene reset No importa No importa Ok no era tan alto Pero son trichetas normal creo Ok Ay salió Ay no sé que había arriba Lo aseguro que una vida Ok Bonito Bonito Ok Voy con este Que es acá Ok Ok ¿Cómo es esto? Ok Así era Solamente tenía que saltar en la moneda Excelente Excelente Vámonos 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 No tome el hongo Porque por si acaso Puerta Ok Ok ¿Qué es esto? Ok Creo que es Apuntarle bien nomás Tres Cuatro Y es sprint jump Ok Jajaja Perfecto Perfecto Vamos A ver Uno Dos Tres Cuatro ¿Es hora? Ok No 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 Acaso lo arruino Acaso lo arruino Oh Menos mal Ok Última moneda Y en teoría Final del nivel Ok ¿Por dónde? ¿Camarada por acá? Uy ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está la última prueba? ¿Era la última tubería o qué? ¿Era por ahí? Ok Sí, era por ahí Ah Ok A la primera Un clásico esa técnica Muy clásica Y muy buena Perfecto No pierdas torpemente Por favor Por favor ¿Me imaginan que no me hubiera dado El checkpoint? Ok En teoría Meta En teoría Nivel superado GG Bonito nivel Cielo Te llevas tu superstar Bonito nivel Me gustó Y el último nivel Es de Grimball Grimstands The World 114 personas Lo han jugado 0.25% De victorias Y es de los más complicados Y el récord está en 6 minutos Así que Let's go A ver Ah Tenía que ir con todo Nomás Ah No sé Mucha Listo Listo Eso se me la hace Más rápido Es más rápido Nomás Un Dos Un Dos Tres Cuatro Listo Ay Ya Y ese también lo puedo acelerar un poco Uno Hoy me tardé mucho ahí Si me tardé demasiado Ay Maldita sierra Ok Es precisa Listo Shell jump Creo que hay un chis Puedo llegar de un salto Creo yo Bien 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 hecho Ok Listo Un Dos Tres Cuatro Spring jump Ok P jump Ah Maldito Tenías que poner el que se mueve Jajaja Jajaja Ajá Dos Tres Cuatro Ok Uno Dos Ay Ese sí O sea arriba Vamos Ahí llegó Listo Por fin Eso significa que va a haber checkpoint Ok Que hay acá La vida Ok Listo Ok No son difíciles hacer los shell jumps con la capita Solamente te tienes que poner en la posición correcta y sale Por ejemplo aquí Salió al tiro Sale como automático ¿Lo ven? Ok Esto puede ser difícil Ok Eso no lo sabía Maldita sea Maldita sea No entiendo ¿Qué pasó ahí? Eso es el gran problema Ah ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué le pones eso? Que se te lo fueran a hachiciar Loco Ahí era innecesario ¿Este para qué es? ¿Para ver? No Si sé que debo volar ¡Listo! Por favor Que salga rabia Ahora lo siguiente Ok Ok Ah Era spin Nomás Era spin Suelta botón de salto No más ¿Cierto? La verdad no lo sé Va que sale Va que sale Va que sale Es automático Es automático Solté el botón de salto Y se canceló todo Es automático El anterior no salió No sé por alguna extraña razón Pero debe ser automático Hay que Si lo suelto A ver Hay algo mal acá Hay algo mal acá Si lo suelto se cancela Si lo suelto se cancela Quizás lo debo soltar un poco No sé Pero no al final Dos mil años más tarde No creo que sea igual Como en el Mario World original Que si no me equivoco Hay una técnica Que puedes como girar Y cambiar la dirección del vuelo Pero acá No sé si está La verdad Es que no No Lo último Lo último que me queda Es Soltar el botón de salto Y a presionar El de El de correr al mismo tiempo Para ver si no se cancela Así era Así era Solo te tenía Ay Ya 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 Estoy más feliz Ok Estoy más feliz Estoy más feliz Por fin salió Qué tontero es eso Eso no lo sabía Tenía que Volver a presionar El botón de correr En el momento Y soltar el de salto Me voy Son tres veces No más Ok Ya me está dando Por vencido Menos mal Que intenté eso No sabía Listo Parte nueva Tubería Tubería ¿Esto qué hay ya? Creo que había que hacerlo Perfecto Así ya perdí Sí Ya perdí Ahí está La tubería Ok Última sección Última sección Por fin Oh Tardé mucho No No Ay Y otra puerta Aquí cola La flecha marca Para arriba Yo dije Ahí está la tubería Y no Qué fantástico Me encantó La técnica Ok Voy a dar un poco más de altura Ok Solamente hay que hacerlo Perfecto Uy Alcancé a tocar Listo A la primera No hay problema con eso No hay problema con eso Ok Otro más Relleno Relleno Por no pasarle con final verdadero Ok Mucho maltrato ese Mario Pobrecito Y nivel superado Ok Oh Greenball Ok Me gustó el nivel Porque aprendí algo nuevo Eso no lo sabía de la capita Eso puede ayudar mucho Es demasiado útil Yo pensé que Si o si tenías que subir hasta arriba Ok Se va a llevar mi aplauso Excelente No creo que cree un nivel Solamente con esta técnica Ya que el tema de volar Ustedes ya vieron como se hace Y yo creo que Más de algunos ya sabía Así que Grimball Ahí tienes tu superstar Bonito nivel Y muchas gracias por compartirlo Bueno nada más gente Espero que les haya gustado Este video de Super Mario Maker Muchas gracias a todos los que compartieron En el video anterior Recuerden si quieren saludos En el siguiente Solamente deben compartir Este mediante Mi página de Facebook O Twitter En modo público Así yo sé quienes lo hacen Así que nada más Si eres nuevo Y te gustó este video Te invito a suscribirte Dándole click acá Y si quieres continuar viendo Super Mario Maker Te dejo un videito por acá Yo soy Mark Y nos vemos mañana Chao Chao